No se dejamos hacer tiempo Pero me llego el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo te perder, yo te perder Quiero volver, volver, volver Yo te perder, yo te perder Yo te perder, yo te perder